Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente al canal de PC Gamer como podemos ver aquí tenemos algunas tarjetas de video de gama de entrada como de gama intermedia como de gama alta también podemos observar aquí que son de la marca Zotac así como 3070, 3070 Ti, 3080, algunos procesadores Ryzen 7, Ryzen 5 procesadores Intel, algunas motherboard de la marca Bio, esta Z690 y MSI Tomahawk Z690, H610 gama de entrada así como unos enfriamientos líquidos de 360 a 240 así como también algunos que es de discos duros, sólidos, memoria RAM así como también podemos observar aquí una B450 de Aorus Pro Wi-Fi y la M tenemos variedad de productos, algunas laptops disponibles también en la tienda aquí como podemos observar también algunos periféricos gamer tanto de Logitech, tanto de Margo como de Redragon micrófonos, headsets, teclados mecánicos lo necesario para su setup gamer no break complete como podemos observar ahí y pues bueno, para que se estén dando una vuelta aquí a la tienda y hagan su pedido y no se queden sin sus periféricos y accesorios también tenemos algunas, algunas tarjetas de red, los Broku, fuentes de poder que tenemos aquí bueno, nos vemos en el próximo video ¡Gracias!